La noche de compras para esta temporada han cambiado referente a otros años. La tendencia de los consumidores se ve influenciada por todos los factores externos y hasta por la pandemia de COVID-19. Realmente el Black Friday ha sufrido muchos cambios incluso a partir desde la pandemia por COVID-19. Porque se habla de un cambio en la digitalización de todo este tipo de eventos, en donde ya hoy en día se están utilizando otro tipo de canales para hacer estos eventos. Con todas estas medidas que actualmente se están tomando para no tener aglomeraciones de personas en los lugares y mantener las medidas de bioseguridad, pues realmente sí se habla de cambios bastante drásticos con respecto a este tipo de actividades. Surgen dudas y es factible realizar compras para estas fechas, sobre todo por el miedo a que realmente no estoy adquiriendo un producto o servicio como lo anuncian. Realmente esto es tarea del consumidor, da parte del consumidor generar y hacer una investigación incluso previa antes de hacer estas compras. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer hacia las personas para participar en este tipo de eventos? Con la accesibilidad que tenemos a redes sociales, a aplicaciones móviles de estas tiendas, a los sitios web o incluso a comercios electrónicos, podemos hacer comparaciones previas de precios e incluso se recomienda hacer un listado de las cosas que en verdad necesitamos comprar. Creo que la falla que tiene el consumidor hoy en día es de generar y hacer compras únicamente por la intención del momento. Esos impulsos que casi siempre tenemos al ver una oferta que en teoría se ve bastante jugosa en redes sociales, en algún sitio web se ve bastante tentadora de comprar, pero detenernos y antes preguntarnos si realmente ese producto lo necesitamos o no. Normalmente para esta noche de compras los consumidores tienen definido qué productos desean adquirir, como electrodomésticos, ropa o accesorios. Sin embargo, un cliente no solo busca un buen producto. Hoy en día el consumidor más que buscar buenos precios, el consumidor está buscando una experiencia de compra, una experiencia que genere la marca. Y dentro de esta experiencia también se puede incluir la parte de la comunicación. Hoy en día el cliente requiere una comunicación omnicanal, en donde independientemente desde donde ha iniciado la compra, ya sea en una tienda física o en un comercio electrónico, el cliente quiere ser atendido en cualquiera de estos canales de la misma forma. Por ello también las empresas deben orientarse en optimizar todos estos canales digitales que actualmente ofrecen, para que el cliente también, aparte de buscar esos buenos precios, también busca una buena experiencia. En la era digital que vivimos, los consumidores pueden contar con diversidad de herramientas para efectuar compras en línea sin temor alguno. La facilidad que tenemos hoy en día es de hacer comparaciones tanto en redes sociales, en los comercios electrónicos, incluso también tenemos acceso a diferentes reviews, comentarios o reseñas que hacen diferentes blogs o cuentas en redes sociales que se dedican a generar este tipo de contenido y verificar si realmente son productos de calidad los que estamos comprando y si realmente el precio vale la pena y si realmente son ofertas las que estamos adquiriendo. En cuanto al método de pago en Latinoamérica, el primer puesto lo tienen las compras con tarjeta de crédito. Y en El Salvador, el pago con la criptomoneda es una herramienta más que los agentes comerciales deben aprovechar. Para 33 de Escucha, Fernando Erazo.